Estamos informados. A veces demasiado, a veces mal. Con parcialidad, ocultando hechos, destacando rumores. Y es la información veraz, contrastada, la que nos permite ver los hechos tal y como son. Después, la opinión es suya. Vuelve Ana Pastor. Vuelve el objetivo. Este domingo a las nueve y media en La Sexta.